En segundo lugar, a la diputada Daniela Rojas. Diputada Daniela Rojas, usted estuvo en esa reunión con nosotras y nosotros y expresamente les dije que no formabas parte de ese acuerdo. Por tanto, es absolutamente falso que las seis fracciones fuésemos parte de ese acuerdo. Más aún, revisen la hoja donde firmaron ese acuerdo, que fue el que se hizo de conocimiento público, y no verán la firma del Frente Amplio, porque expresamente dijimos que no formábamos parte de ese acuerdo. En segundo lugar, lo que pasa acá es que la diputada jefa de Fracción del Oficialismo ha hablado de un pacto. ¿Cuántas capas tiene ese pacto? ¿Cuántas capas tiene ese pacto? Dentro de ese pacto, además de darle vía rápida a estos dos proyectos, incluía también cortar a la mitad, como ha hecho el señor presidente de esta Asamblea Legislativa, el debate que se puede dar sobre estos proyectos. Quitar la mitad del tiempo disponible que así asigna directamente el reglamento de la Asamblea Legislativa, de un tajo. Pasar por encima de las decisiones de este plenario, porque en este plenario es donde se decide cuando se pospone o no se pospone un proyecto. Eso también era parte del pacto. Pues que nos cuenten de ese pacto. Que nos cuenten de ese pacto, y aquí lo pongo como duda, incluía también negociaciones para el primero de mayo. ¿Cuántas capas tenía el pacto? Porque acá ha hablado de un pacto político, la jefa de Fracción del Oficialismo, el Frente Amplio, ni participó de ese acuerdo, porque así expresamente lo dijimos. De frente a ustedes y de frente a la ciudadanía, y el Frente Amplio no participa de ningún pacto político en el que lo que se pretenda es la barbaridad de echar atrás los derechos de las personas trabajadoras. No cuenten con el Frente Amplio para pactos de esa naturaleza. Pero si hay un pacto político que incluye además otras capas, como venir a limitar el debate que vemos en esta Asamblea Legislativa, que nos cuenten cuántas capas tiene el pacto. Realmente es de lamentar la manera en la que terminó la sesión extraordinaria de la mañana, teniendo tiempo y con personas anotadas, sin ninguna explicación ni sin justificación, se nos quitó el derecho a hablar después de que la representante de gobierno en este Parlamento hablara de un pacto y que a partir de ese pacto político no había nada que discutir. Lo reglamentario no había que discutirlo. ¿Por qué? Porque el pacto parece que abarca todo. Es increíble cómo la diputada Cisneros, que tanto habla de su larga carrera como profesional en el periodismo, venga aquí a la Asamblea Legislativa a pretender imponernos una regla de mordaza porque simplemente hay unos que se pusieron de acuerdo, no sabemos quiénes y no sabemos de acuerdo en qué. Esa es la realidad. Porque aquí estamos hablando de amarrar dos proyectos legislativos de naturaleza absolutamente diferente y ese amarre tiene un costo y el pueblo lo tiene que saber porque amarrar el proyecto de crimen organizado con el de crimen laboral que aquí se quiere ejecutar, simplemente lo que hace es quebrar brazos para que algunos que saben de lo peligroso que es el proyecto de crimen organizado no se apruebe a tiempo, es el único que tiene fecha, tenga que amarrarse con una discusión que no se quiere, no solo además se burlan del derecho de enmienda de las y los diputados, sino que se están burlando el derecho de publicidad, que todo el pueblo de Costa Rica tiene derecho mínimamente por la vía rápida de conocer las mociones que se están planteando y los argumentos de fondo. Y al reducirlo a la mitad y al reducirnos al tiempo cada vez que lo pedimos, aquí lo que hay es una deriva autoritaria. Eso es lo que voy a decir. Compañeras y compañeros diputados, primero quiero dejar absolutamente claro que Liberación Nacional no ha entrado en ningún pacto. aquí hubo un acuerdo de todas las fracciones, de todas, donde nos reunimos los jefes de fracción y los subjefes para ponernos de acuerdo en el procedimiento. Llamemos las cosas por su nombre. Un procedimiento que era vía rápida para los dos proyectos, una fracción dijo estoy de acuerdo con la vía rápida para un proyecto, pero para el otro no, y así se estipuló. Y ahí en adelante las otras fracciones acordaron o dijeron estar de acuerdo en la vía rápida, sin ningún pacto, sin ningún acuerdo por debajo. Eso se dijo abiertamente y claramente de frente, todas las fracciones. Así que Liberación Nacional no anda con pactos ni jugaditas por debajo de la mesa. Lo decimos con claridad, con la frente en alto y mirando a los ojos a todas y a todos los compañeros y compañeras diputados, pero sobre todo mirando a los ojos a este país que nos escucha y que se merece respeto y que se merece que le digan la verdad. La verdad es que no hay ningún pacto. Es simplemente una decisión de votar los dos proyectos en la forma en que se planteó. Y una fracción dijo solo un proyecto aprobamos, las otras dijeron estaríamos de acuerdo con los dos. Quiero seguir alargando la discusión y pueden revisar el video de mi intervención anterior. Claramente dije que las seis fracciones estábamos enteradas y que el acuerdo fue entre cinco porque efectivamente una fracción no era parte de ese acuerdo. Acuerdo que se levantan aquí a hacer creer que es algo oscuro, a cuestionar conociendo el acuerdo, pero entonces a empezar a hacer hipótesis de que si hay más, de que qué pasó, de que qué hay por debajo, sembrando una duda de un acuerdo que sí conocían. No que fueran parte en ningún momento dije yo que las seis fracciones éramos parte de ese acuerdo. Dije que las seis fracciones estábamos enteradas como para que aquí alguna de las fracciones se levante a decir que no conocen de esos acuerdos cuando sí lo conocían. Ese día aquí hubo múltiples recesos donde todos compañeros todos ustedes eran testigos de qué era lo que estaba pasando. Eso no es ningún secreto para ninguno de los 57 que estamos aquí porque incluso las fracciones pidieron un receso para que los jefes pudieran ir a hablar con sus fracciones. De eso es de lo que estamos hablando. No de empezar a decir que seguro tal vez y dejar la duda no se vale. Costa Rica no merece eso de estar dejando la duda de que es que tal vez hay cosas oscuras y me llama la atención la alusión que sienten cuando se habla de que hay fracciones porque lo digo en plural de que hay fracciones que no dejan que las cosas se discutan. Eso no se estamos aludiendo no estoy yo aludiendo absolutamente a nadie no estoy diciendo quién lo hace o quién no lo hace estoy diciendo que ese acuerdo se tuvo que hacer porque hay fracciones que no dejan que aquí las cosas se hicieran. Gracias señor presidente. Vean compañeros yo los insto a buscar en el diccionario de la Real Academia Española qué significa un pacto. Un pacto significa un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado y aquí hubo un pacto entre las diferentes fracciones sin nada que esconder y qué fue lo que pactamos uno darle vía abreviada a los dos proyectos estamos cumpliendo dos en igualdad de condiciones a ambos proyectos oíganlo bien en igualdad de condiciones a ambos proyectos lo estamos cumpliendo no hay ningún pacto para aprobar o rechazar ninguno de estos proyectos y yo quiero dejar bien claro en que si aquí no alcanza el tiempo para discutir es porque hay fracciones que presentan cientos o miles de emociones no por el fondo simplemente para obstaculizar un proyecto de ley porque no les da la gana que se vea entonces señores diputados aquí hay un acuerdo absolutamente transparente y como dice la diputada Rojas y tiene toda razón no solo se discutió con los jefes de fracción sino que los jefes de fracción nos comprometimos a darlo a conocer a toda nuestra fracción así que señores diputados no se hagan los desentendidos efectivamente hubo ese pacto para que se trataran los dos proyectos en igualdad de condiciones así que nuestra misión con el pueblo costarricense es debatirlo con altura y no pararse en la manguera para que los proyectos que a mí no me interesan no se aprueben así que seamos sinceros con el pueblo costarricense señores ese fue el pacto y eso es lo que vamos a cumplir y eso es lo que vamos